Muy buen día. Bienvenidos a las cápsulas de esta noche presenta TV, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco. Su servidor, Gerardo Sandoval, a nombre del grupo de esta noche, les agradece el favor de su sintonía. El día de hoy, como es costumbre, me acompaña mi hermano, el profesor Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Gracias, Gerardo. Buen día a ti, y buen día a todo nuestro querido auditorio. Como la mayoría de gente sabe, estamos festejando un aniversario más de esta hermosa Perla Tapatía. Entonces, el tema de esta ocasión es... ¿Sabías qué, Guadalajara? Especial por el aniversario 480. Adelante, Toño. Gracias, Gerardo. ¿Sabías qué? ¿Que Guadalajara estuvo ubicada en tres lugares diferentes anteriormente a la actual? Pues bueno, esto se dio porque inicialmente en el año de 1532, Guadalajara se funda en Ochistrán, en el actual Zacatecas. En 1533, Guadalajara se refunda, que sería en este caso la segunda ocasión, en Tonalá. Y posteriormente, en el año de 1535, Guadalajara se vuelve a refundar, pero ahora en Tlacotán... ...lo que vendrá a ser en la actualidad municipio de Ixtlahuacán del Río. Hasta llegar al sábado 14 de febrero de 1542, que ya de manera definitiva, Guadalajara se funda por cuarta y última vez en el Valle de Atamajac en esa fecha. ¿Sabías qué? ¿Cuántas familias fundaron Guadalajara en el Valle de Atamajac ese 14 de febrero de 1542? Pues fueron 63 familias. Aunque algunos datos mencionan 62, vamos a dejar en 63 familias, de las cuales prácticamente todas eran europeas. La mayoría eran españolas y había una o dos familias portuguesas. Amén de los indígenas que no los consideraron en este edad. ¿Sabías qué? ¿Qué significa la palabra tapatío? La palabra tapatío viene del náhuatl tapatíotl, que tiene los siguientes significados. Es igual a tres cacaos, el que vale por tres. También tiene otro más, que es precio por lo que se compra. ¿Sabías qué? ¿De dónde es originaria la palabra Guadalajara? Guadalajara viene del árabe, que es Guad al-Izhará, y significa río pedregoso o río que corre entre piedras. Hay mucha influencia en las palabras entre nuestro vocablo del árabe, ¿verdad? Sí, Gerard, sí. Tomemos en cuenta que los árabes dominaron a los españoles durante muchos años, y de ahí, como bien dices, la influencia que tiene el idioma árabe, por consiguiente, en la lengua española. Sí, si nos ponemos a pensar un poquito, es muy diverso nuestro vocablo. Nuestro vocabulario aquí es muy rico. ¿Por qué? Porque utilizas palabras náhuatl, utilizas palabras castellanas, utilizas palabras árabes, y sin embargo, ¿se entiende? Claro. Ya lo hicimos propio. Sí, sí, Gerard. ¿Sabías qué? ¿Por qué rumbo en Guadalajara estuvo el primer hospital? Pues este hospital se ubicó por el rumbo del actual San Juan de Dios. ¿Por qué? ¿Sabías qué? ¿En qué año se inició la construcción del conocido equipo de los zapatillos del Hospicio Cabañas, ahora llamado Cultural Cabañas? Fue en el año de 1805 cuando se inicia la construcción, por idea de Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, Inicialmente, este espacio fue la Casa de la Misericordia. ¿Sabías qué? ¿Qué personajes trascendentes de la historia de nuestro país vivieron, aunque fuera por unos días o unas semanas, aquí en Guadalajara? Bueno, pues voy a mencionar algunos de ellos. Miguel Hidalgo Benito Juárez Miguel Miramón Venustiano Carranza Álvaro Oregón Ignacio de Allende Ignacio Zaragoza Confío Díaz También que fueron de los que visitaron por una corta temporada esta hermosa ciudad. Obviamente, cada uno con sus distintas necesidades al llegar a esta perla tapatía. ¿Sabías qué? Hemos mencionado que el Palacio de Gobierno de Jalisco ha sido nombrado en dos ocasiones como Palacio Nacional. Pues bien, la primera ocasión que esto sucedió fue cuando Miguel Hidalgo llega en noviembre de 1810 a Guadalajara y abandona este espacio hasta principios de enero de 1811. Luego, la segunda ocasión que se tomó como Palacio Nacional fue cuando Benito Juárez llegó aquí en febrero de 1858 y se retira en el mes de marzo del mismo año. ¿Sabías qué? Bien, ¿en qué año se instaló el actual kiosco que se encuentra en la Plaza de Armas? Bueno, eso sucedió en el año de 1907. Precioso, y hemos hablado de él, que ahora sí recuerdas lo precioso que es este kiosco que engalana el primer cuadro de nuestra bonita entidad. Regalo del gobierno francés, ¿sabías qué? Bien, ¿cuáles son los cinco templos más antiguos que tiene Guadalajara? Bueno, inicialmente fue catedral. Porque en 1561 fue cuando se instala la primer piedra en el actual espacio que la conocemos, pero ya había estado en otro espacio, por ahí por donde actualmente es Santa María de Gracia. Pero lo curioso aquí, Geray, amigos, es que no se consideran a otros templos porque en ese tiempo, de los que voy a mencionar, no formaban parte de la ciudad de Guadalajara. O sea, eran pueblos cercanos a Guadalajara. Obviamente, a este siglo XXI, pues ya se puede considerar el templo más antiguo, el templo de San José de Analco, en 1543. Posteriormente fue San Sebastián de Analco en 1550. Luego le sigue, como dije en un principio, catedral en 1561. San Francisco de Asís en 1580. Al igual que el templo de San Agustín. ¿Tenemos más cápsulas de Guadalajara, Toño? Sí, Geray, hay dos cápsulas más. De acuerdo. No se las pierdan. El próximo jueves transmitimos la siguiente, que viene siendo la cápsula 2. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.